hola mi gente esta vez les traigo la fabricación de una canoa de lavado para oro casera recuerdo si quieren suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban notificaciones también pueden compartir el vídeo y darle me gusta hice dos piezas una pequeña portátil y una más grande que ya cuesta un poco más el movimiento de jalarla de un lugar a otro también utilicé lo que es como un tipo de alfombra una malla metálica pintada porque no pude conseguir una que fuera plástica acá lo que voy a hacer es cortar lo que es el ancho de la base de la canoa no importa que sean varias piezas esto si facilita lo que es el lavado bueno y sigo cortando las piezas de la otra más larga para la grande utilicé tres tiras para la pequeña dos tiras ahí pueden observar lo que es el material estas partes sirven como para que las piezas más pesadas se vayan acumulando a mí siempre me gusta que toque bueno, bonito y más que todo barato acá está lo que es la malla esta la corté con unas tijeras viejas y la utilicé para este lado porque al otro lado no quedaba exactamente en en la línea del corte quedan como unas puntillas ahí que después puede ocasionar algún corte lo que es esta malla puede ser un poco más ancha o también estaba pensando un poco más fina también me ayudó lo que son los los cuadros a la hora de cortarlos es más sencillo porque nada más se cuenta la cantidad de cuadros que tenía el otro y también para que le quede un corte muy parejo y también para que le quede un corte muy parejo y me alcanzó un pedazo para la pequeña y dos pedazos para la grande cortándole esta parte es igual a la base y un poco más ancha en la parte de arriba para que entre más fácil el material corte varias reglas eso no lo muestro en el vídeo porque a la hora de cortarlo se movía la cámara y se veía bastante feo lo primero que hice fue cortar más o menos la distancia dejando un pedazo libre para luego hacer lo que es una escalera las reglas pequeñas las reglas pequeñas esas van de lado a lado sin dejar mucho orificio y las otras son como para que las sostenga también esto le ayuda a que el material se deposite debajo de las reglas largas acá lo que estoy haciendo es fijándolas con unos tornillos y lo que hago es que le pongo presión hacia abajo para que esta quede bien agrimado a lo que es la alfombra roja bueno acá podemos ver el trabajo final lo único que falta es ir a buscar material en el río o en alguna parte para ver si conseguimos oro lo que son las medias es de 1.52 la grande y 90 centímetros la pequeña ya está listo las reglas llamar ? y